La paz esté con ustedes Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas Con esta bendición de Dios, la lluvia Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía A celebrar esta gran fiesta del Corpus Christi Dando gracias a Dios por este gran regalo Cristo Eucaristía Y antes de celebrar estos sagrados misterios Para celebrarlos dignamente En esta solemnidad de la que Dios nos da El pan del cielo Pidamos con humildad el perdón de los pecados Dios misericordioso Que alimentaste a tu pueblo En el desierto con el pan del cielo Señor ten piedad Señor de la esperanza Que te hiciste pan vivo Para cuantos creen en ti Cristo ten piedad Espíritu divino Que con tu gracia realizas El milagro constante Del sacramento del amor y de la vida Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Glorifiquemos a Dios Por su Hijo Jesucristo Nacido de María Y que se nos regala como alimento En la Eucaristía Gloria, gloria A Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres más Gloria, gloria A Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres más Te alabamos Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Y nosotros hoy Te damos gracias Por tu inmensa Y eterna gloria Todo gloria Gloria, gloria A Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres más Gloria, gloria Gloria, gloria A Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres más Señor Dios nuestro Padre, Padre, Padre Señor Dios Hijo Piedad, piedad Piedad, piedad Piedad, Señor Tú que quitas El pecado del mundo Escúchanos Escúchanos Tú que estás A la derecha del Padre Piedad, piedad Piedad, piedad Piedad, piedad Piedad, Señor Sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu En la gloria De Dios Padre Amén, amén Amén Oremos Oh Dios Que en este Sacramento Admirable Nos dejaste El memorial De tu pasión Te pedimos Nos concedas Venerar De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Que experimentemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Bien hermanos y hermanas Seguimos con nuestra liturgia Agradecemos a cada uno De los medios de comunicación Que se unen a esta transmisión Desde este Faro a Colón Esta solemnidad De Jesucristo De Jesucristo Con el cuerpo de Cristo Bien Agradecemos también El canal 4 La transmisión Canal 33 Canal 17 Dominican View También a color visión Super canal Caribe Televide El canal de la familia Teleuniverso Canal 29 El circuito De Y también El canal 49 A cada uno De nuestras emisoras La red de Udeca Que se une a nosotros Desde aquí En esta celebración Celebrando La solemnidad De Corpo Cristi La primera lectura La primera lectura Que vamos a escuchar Es del libro Del Génesis Dona que ofrece Merquiseded Al Dios Altísimo Que hoy Conmemoramos Y celebramos Con el pan Y el vino Fruto de la tierra Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Escuchemos Lectura del libro Del Génesis En aquellos días Melquisedec Rey de Salén Sacerdote Del Dios Altísimo Sacó pan Y vino Y bendijo A Abraham Diciendo Bendito sea Abraham Por el Dios Altísimo Creador Del cielo Y tierra Bendito sea El Dios Altísimo Que te ha entregado Tus enemigos Y Abraham Le dio Un diezmo De cada cosa Palabra De Dios El cáliz Que bendecimos Es la bebida De la sangre Del Señor El pan Que compartimos Es la bebida De la pascua Del Señor Todos Que bendecimos Es la bebida De la sangre Del Señor El pan Que compartimos Es la comida De la pascua Del Señor Como pagaré Al Señor Todo el bien Que me ha hecho Alzaré La copa De la salvación Invocando Su nombre El cáliz El cáliz Que bendecimos De la sangre Del Señor El pan Que compartimos Es la comida De la pascua Del Señor Siempre cumpliré Al Señor El voto El voto De mi entrega Invocando Tu nombre Ofreceré Señor Esta ofrenda De alabanza Todos El cáliz Que bendecimos Es la bebida De la sangre Del Señor El pan El pan Que compartimos Es la comida De la pascua Del Señor Amo al Señor Porque escucha El clamor De mi suplica En angustia Y tristeza Invoque al Señor Y escucho Mi plegaria Mi plegaria El cáliz Que bendecimos Es la bebida De la sangre Del Señor El pan Que compartimos Es la comida De la pascua Del Señor Amo al Señor Amo al Señor El apóstol San Pablo Exhorta La comunidad Cristiana Para que Perseveren En la santa Tradición De celebrar La santa Eucaristía Escuchemos Esta segunda Lectura Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Yo he recibido Una tradición Que procede Del Señor Y que a mi vez Os es transmitido Que el Señor Jesús En la noche En que iba a ser Entregado Tomó un pan Y pronunciando La acción De gracia Lo partió Y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega Por vosotros Haced esto En memoria Mía Lo mismo Hizo Con el cáliz Después de Cenar Diciendo Este cáliz Es la nueva Alianza Sellada Con mi sangre Haced esto Cada vez Que lo bebáis En memoria Mía Por eso Cada vez Que coméis Este pan Y bebéis Este cáliz Proclamáis La muerte Del Señor Palabra de Dios El milagro De la multiplicación De los panes Y los peces Es un anuncio Profético De aquel Banquete Nuevo Que es La Eucaristía En la que Él reparte Y comparte Su cuerpo Y su sangre Para saciar El hambre Más profunda De las personas De tener vida Y vida En abundancia Con alegría Nos ponemos De pie Y cantamos Para proclamar El santo Evangelio Aleluya 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 Es tu palabra Oh mi Señor Que me da Nueva vida Es tu palabra Oh mi Señor Que me da Nueva vida Aleluya 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 en aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación el día comenzaba a declinar entonces acercándose los doce le dijeron despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en descampado él les contestó dadles vosotros de comer ellos replicaron no tenemos más que cinco panes y dos peces a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente porque eran unos cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos entonces tomando en los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo pronunció la bendición sobre ellos los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado doce cestos de trozos palabra del señor el señor alzobispo con el evangeliario bendice a todo el pueblo de Dios ese pueblo perseverante, constante ese pueblo que ha permanecido ahí fiel al señor bien la humilidad la tiene nuestro nuestro querido alzobispo con señor Francisco Osorio Acosta una cordial bienvenida para todos ustedes que han desafiado esta lluvia y que han dicho con su presencia aquí que la lluvia no va a dañar nuestra fiesta es así la lluvia como que dice Fernandito que la lluvia no va a dañar nuestra fiesta así es una cordial bienvenida también para las autoridades civiles militares el señor alcalde de Santo Domingo este Manuel Jiménez presente aquí entre nosotros no sé si hay otros alcalde el señor senador Antonio Taveras también una cordial bienvenida para todos los sacerdotes los diáconos las religiosas y los obispos auxiliares por supuesto realmente estamos aún debajo de la lluvia estamos contentos de este encuentro lo habíamos extrañado dos años sin encontrarnos así como arquidiócesis pero tampoco como vicaría porque la pandemia nos creó problema pero estamos contentos y con esta concentración estamos diciendo adiós a la pandemia deseamos eso deseamos que a partir de esta concentración y de esta celebración de Corpus Christi cese la pandemia y que podamos reunirnos para celebrar nuestra fe así lo deseamos siempre quiero dar una bienvenida muy especial a Monseñor José Grullón Obispo Emérito de San Juan de la Maguana que nos que nos acompaña aquí gracias José por venir a participar con nosotros en esta gran celebración de Corpus Christi a propósito de esta celebración que tanto deseamos y que se expresó durante los años de la pandemia el deseo de encontrarnos para celebrar Corpus Christi y que también se expresó en el deseo de Eucaristía de celebrar la Eucaristía durante esos años diríamos de ausencia esos años que no podíamos reunirnos para celebrar la Eucaristía pero que si se sentía ese anhelo ese deseo de congregarnos y celebrar nuestra fe porque nosotros valoramos la Eucaristía y eso se manifestó en todo ese tiempo de ausencia todo todo ese tiempo en que no podíamos reunirnos se manifestó un amor grande a la Eucaristía y en este día como que estamos tirando ese miedo estamos dejando atrás esa inercia y estamos reuniéndonos como pueblo de Dios como arquidiócesis para esta gran celebración de la Eucaristía en este Corpus Christi venciendo las dificultades y venciendo la lluvia el tiempo de la pandemia nos hizo dar cuenta de lo importante que es la Eucaristía en nuestras vidas sentimos realmente la necesidad de la Eucaristía en cada comunidad en cada parroquia se sintió esa necesidad y surgió diríamos el gran beneficio de la pandemia surgió la iniciativa de celebrar desde las capillas celebrar por internet celebrar la Eucaristía en un cuartito o en un templo pero con poca gente pero si celebrar siempre tantas iniciativas en las parroquias en los templos en las casas tengo conocimiento de sacerdotes que celebraban en su cuartito en su casa con con alguien que le ayudaba pero desde ahí para toda la parroquia iniciativa buenísima pero el dato es que sentimos la necesidad de la Eucaristía y valoramos la celebración de la Eucaristía por eso nos alegramos ya en este día de poder celebrar como diócesis esta fiesta de la solemnidad de Corpus Cristo pero la pandemia nos hizo ver claro también a los hermanos nos hizo sentir la necesidad de socorrer a los hermanos a los necesitados y hay un sinnúmero de iniciativas que se realizaron en este tiempo de iniciativa de caridad iniciativa de solidaridad en todas las parroquias hubo muchos signos de solidaridad con los hermanos eso surgió eso se realizó durante la pandemia con esto quiero decir dos cosas para dar el significado de este día y de la eucaristía la eucaristía es fundamental para la vida cristiana fundamental para la vida de la iglesia la eucaristía Jesús eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana pero esa eucaristía tiene que llevarnos a un compromiso caritativo a un compromiso de solidaridad con los hermanos así como digo que hubo manifestaciones de amor a la eucaristía de sentir la necesidad de la eucaristía en la pandemia pues también este sentimiento esas acciones caritativas que surgieron van junto a ese amor de la eucaristía porque es que la eucaristía no se celebra bien no vivimos la eucaristía hasta que no se proyecta esa eucaristía en una acción caritativa en una acción de solidaridad con aquellos que más necesitan hoy en esta celebración de corpus christi debemos de estar claro en esto valoramos la eucaristía valoramos el sacramento de la eucaristía y nuestras celebraciones eucarística valoramos nuestra vida eucarística no hay comunidad sin eucaristía pero valoramos también la necesidad de que de la eucaristía surjan estas acciones solidarias y que se note en nuestras comunidades en nuestras parroquias esa vida comunitaria esa solidaridad con los hermanos ese estar atentos a las necesidades de los hermanos queridos hermanos y hermanas la pandemia nos ha dejado muchas cosas dolor muerte enfermedades necesidades pero la pandemia también nos ha dejado algunas cosas que queremos que tenemos que aprender tenemos que aprender de ella y ahí tenemos esos dos elementos que he señalado el amor a la eucaristía la necesidad de la eucaristía como comunidad cristiana y la necesidad de practicar la solidaridad la hermandad es que no podemos celebrar la eucaristía sin que esa celebración nos lleve a la solidaridad con con hermanos demos gracias a Dios por este día demos gracias a Dios por su presencia en la eucaristía y demos gracias a Dios por la fraternidad por la solidaridad que él nos anima a todos ave maría purísima vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén Señor tú que eres el pan vivo bajado del cielo ten te pedimos hoy que sigas alimentando a tu iglesia para que llegue a todos tu palabra que es alimento eterno a cada oración responderemos alimenta a tu pueblo Señor oremos por la iglesia instrumento de santificación en el mundo te pedimos Señor por el Papa Francisco por nuestro Obispo Francisco Soria Costa por todos los Obispos que trabajan en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo por los sacerdotes y diáconos para que siempre animen a sus fieles y los alienten con tu palabra con el pan compartido oremos alienta a tu pueblo Señor oremos por los gobernantes y dirigentes de nuestro país te pedimos Dios de amor por los que gobiernan las naciones en especial por nuestro país para que animado por tu Hijo Jesucristo presente en la Eucaristía sean capaces de convocar a todos a la paz verdadera a la concordia a la reconciliación oremos alimenta a tu pueblo Señor y por los que desprotegidos alienta o de consuelo para que la labor de los cristianos le haga descubrir en Cristo la verdadera comida y verdadera bebida oremos alimenta a tu pueblo Señor oremos por la vocación y religiosas signos de amor de Dios entre nosotros te pedimos Señor para que envíes cada uno de ellos el anhelo de ser instrumento de tu plan de salvación y pueda llevar el pan de la palabra y de la Eucaristía para gloria tuya y el bien de todos los hombres oremos alimenta a tu pueblo Señor oremos por el pueblo santo de Dios por todos nosotros y todo lo que compartimos la mesa de la palabra y de la Eucaristía para que junto a nuestra madre María de la alta gracia en el centenario de su coronación también un día participemos del banquete eterno oremos señor atiende lo que tu pueblo con fe te implora y alimenta y alimenta nos con tu palabra y tu eucaristía te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos nuestras vidas nuestros anhelos te presentamos señor nuestras penas las alegrías te presentamos señor nuestros niños nuestros ancianos te presentamos señor nuestro pueblo bueno y sencillo te presentamos señor recibe lo señor recibe lo señor recibe lo señor recibe lo señor el sudor de los campesinos te presentamos señor el luchar de nuestros obreros te presentamos señor el dolor de nuestros enfermos te presentamos señor la sonrisa de nuestros tijos te presentamos señor recibe lo señor recibe lo señor recibe lo señor recibe lo señor la justicia de nuestras luchas te presentamos señor la esperanza de un mundo nuevo te presentamos señor el perdón al que nos ofende te presentamos señor el amor a nuestros hermanos te presentamos señor recibe lo 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 señor nuestras vidas nuestros anhelos te presentamos señor nuestras penas las alegrías te presentamos señor nuestros niños nuestros ancianos te presentamos señor nuestro pueblo nuestro pueblo bueno y sencillo no 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 Gracias. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concede, Señor, a tu iglesia el don de la paz y la unidad, significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor, el cual en la última cena con los apóstoles, cuando iba a ofrecerse a ti como cordero sin mancha, y tú lo aceptarías como el sacrificio de alianza perfecta para perpetuar entre nosotros los efectos de su pasión salvadora. Nos dejó el memorial de su muerte y resurrección. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que a los seres humanos que habitan un mismo mundo, una misma fe los ilumine y un mismo amor los una. Así pues, nos acercamos a tu mesa para que, penetrados por la gracia de este admirable misterio, nos vaya transformando en imagen de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos unánime. ¡Gracias! 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 Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Gen Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Hijo. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación viste devolvernos tu amistad. Padre, al fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, con el Cristo Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco, a sus obispos auxiliares, a nuestro arzobispo emérito Nicolás, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día del Corpus Christi. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, bienhechores, a los miembros de este presbiterio de Santo Domingo y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, o dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. el Señor Jesús que nos congrega hoy en este día tan grande del cuerpo y la sangre de Cristo nos quiere a todos hermanos por eso una vez más dirigimos nuestra oración al Padre como Jesús el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino haz en voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos la paz de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes daos fraternalmente el abrazo de la paz bendigo la paz yo quiero paz queremos paz en la humanidad paz yo quiero paz queremos paz en la humanidad aporte a tu fuerza queremos ante tu paz de tu amor Queremos paz y no queda, el reino es siempre el amor, paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad, paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad, paz. ¡Gracias! 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 El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos den la vida eterna. Amén. para la comunión por favor despejar el pasillo central aquí hay unas jóvenes unas personas que le van a indicar el ministro que va adelante para comulgar en los laterales de aquí del altar habrá un ministro distribuyendo la sagrada comunión al fondo también habrán varios y en los laterales de fondo también de manera que pueden ya irse organizando para la comunión cantamos los sacerdotes comurgamos aquí en el altar por favor también los que están debajo que suban en su momento nos preparamos para vivir este momento tan especial las personas que están en sus hogares y que pueden acompañarnos en la comunión espiritual les invitamos a hacer esta oración para que juntos hagamos la comunidad creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven a mí por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese abrazado me uno del todo a ti Señor no permitas que te aparte jamás el Señor me ofreció como vida llena y eterna danos de tus manos buenas ese manjar de gracia eterna Madre del Divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta eres tu Virgen María Madre del Divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta eres tu Virgen María Madre de la Eucaristía ¡Quién mi carne come! Madre que nos alimenta eres tu Virgen María Madre que nos alimenta eres tu Virgen María Haz María que tus hijos alcancen esa comunión. Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú, Virgen María. Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú. Madre del Panto, transformanos en vivas Eucaristía, que en nuestra entrega seamos llamas de luz y alegría. La mesa tú has servido, que todos la recibamos y que nadie quede excluido. Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú, Virgen María. Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú, Virgen María. Madre del Divino Padre, Madre del Divino Padre, Madre que nos alimenta, eres tú, Virgen María. Continuamos con cánticos del Pueblo de Dios. Recuérdense siempre acudir al lugar donde están distribuyendo la Sagrada Comunión. Todos en silencio recordar que estamos en esta Eucaristía del Santísimo Sacramento, que es el principal objetivo por el cual nosotros nos reunimos en este día de Corpus Christi. Cantamos. Jesús, aquí presente En forma real Te pido Un poco más De fe y de humildad Quisiera Poder ser digna De compartir Contigo El milagro Más grande De amor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Te vengo Llena de alegría A recibirte En esta Eucaristía Te doy Te doy gracias Por llamarme Esta escena Porque aunque no soy digna Visitas tú Mi alma Milagro 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 De amor De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Seguimos con cánticos Del pueblo de Dios Dejémonos permear Por la lluvia Que es bendición En este jueves Corpus Jueves De la transustancialidad Donde Jesús mismo Deja ese pan ácimo Y se convierte En ese cuerpo De Cristo Que todos recibimos Seguimos con cánticos En esta celebración Solemne De Corpus Christi Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza Para amar Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza Para amar Este es tu pan Eres mi refugio Y fortaleza Eres mi refugio La razón De mi existir Porque sé que estás Conmigo Luchando siempre Hasta el fin Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza Para amar Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza Para amar Este es tu pan Tu cuerpo y sangre Nos alimentan Para vencer la tentación Tu camina entre nosotros Para vivir en el perdón Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza Para amar Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza Para amar Este es tu pan Amémonos unos a otros Como Cristo nos amó Como Cristo nos amó Él dio la vida El que nos da la vida Por nosotros Para que reine el amor Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza Para amar Este es tu pan Señor El que nos da la fuerza El que nos da la fuerza Para amar Este es tu pan Oremos La comunión de tu cuerpo Y sangre Señor Signo del banquete Del reino Que hemos gustado En nuestra vida mortal Nos llene Del gozo eterno De tu divinidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos quisiera agradecer a todos su participación los que están distribuyendo la comunión sigan hasta que acaben pero vamos a ir terminando y quisiera agradecer nuevamente a todos su participación esa valentía que han tenido de no dejar de venir por la lluvia desafiando la lluvia así que quiero darle un aplauso démonos un aplauso todos un aplauso grande a la comunidad celebrante gracias a todos los obispos auxiliares los sacerdotes los diáconos las religiosas y a todas las parroquias de nuestra arquidiócesis muchas gracias de verdad queremos por favor llamar aquí a nuestro vicario episcopal territorial a Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández y al señor síndico Manuel Jiménez por favor pasar a este ambón nuestro saludo para nuestra querida Angelita directora de culto también del Ayuntamiento de Santo Domingo a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias les dejo con nuestro vicario con el aplauso de ustedes Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández quiero entregar en primer lugar el micrófono al alcalde para que él en su condición nos dé la acogida en cuanto es nuestra autoridad municipal primera bueno para nosotros como alcalde la presencia de nuestro caldenal nuestro arzobispo Francisco Osoria en nuestro territorio es algo más que un honor agradecer que hayamos sido seleccionados para esta gran reunión para esta gran fraternidad los dominicanos tenemos como uno de nuestros mejores valores una profunda fe cristiana emanada desde el mismo pensamiento de nuestro fundador Juan Pablo Duarte que juró construir nuestra nación en nombre de la santísima augustísima e indivisible trinidad de Dios omnipotente desde ese momento hace ciento ochenta años nosotros los dominicanos llevamos muy profundo en nuestro corazón la fe de Dios nuestro emblema como nación lo dice todo Dios patria y libertad nuestro municipio acoge con profundo beneplácito este encuentro de la fe y de la hermandad que Dios nos bendiga gracias estimado y querido amigo Manuel Jiménez y su acompañante Angelita quien hace de enlace en todo lo que tiene que ver con la vida comunitaria y la municipalidad de mi parte como vicario episcopal territorial santo domingo este darle mi abrazo de amor acogiendo a cada uno de mis hermanos obispos sacerdotes diáconos líderes laicos y quiero brevemente dejar este regalo de amor que hemos tenido en la persona de nuestro arzobispo monseñor francisco osoria a su llegada a esta arquidiócesis la inspiración del espíritu actuó en él precisamente para producir un camino de sinodalidad aun cuando todavía no se había planteado este espíritu de evangelización al organizar las diferentes vicarías desprendiéndose él en su condición de arzobispo para hacer llegar una mayor participación y comunión a todo el pueblo de Dios y estableciendo las vicarías para que ellas mismas también desde su propia sede se produjeran dinámicas creativas y al mismo tiempo de proyección apostólica momento este en el que todos nosotros después de esta dinámica apostólica tenemos que dar gracias a Dios la vicaría de Santo Domingo Oeste que preside Monseñor Fausto Prisman la vicaría norte que dirige Monseñor Amable Fernández y que hoy viene también acompañada con el apoyo de Monseñor Raúl Versosa Obispo Misionero la vicaría de Bayaguana Cristo de los Milagros de este insigne pastoralista Monseñor Lorenzo Vargas en Monte Plata y Bayaguana Monte Plata Cristo de los Milagros y Yamasa no se puede dejar y asume la parte central como cabeza el mismo arzobispo en el Distrito Nacional por eso quiero que toda la feligresía de Santo Domingo Este que la representamos nosotros con sus sacerdotes le demos una gran acogida a nuestros hermanos de todas las vicarías que hoy compartimos esta maravillosa fiesta de Corpus Christi somos hermanos lo ha insinuado mucho en la humilidad el arzobispo vivamos el sentido de la fraternidad siendo solidarios y alimentándonos con el cuerpo de Cristo para perseverar en esta fe Dios y la Virgen de la Altagracia que ahora estamos para celebrar su coronación bajo la presidencia del Obispo Emérito Monseñor José preparémonos para el gran acontecimiento de la coronación de nuestra Madre de la Altagracia abrazo y bendición con amor yo he venido invitado movido por la madre la Virgen de la Altagracia para decirle a ustedes que el día 15 de Agosto fiesta de su coronación los espera a todos en el Estadio Olímpico a las ocho de la mañana estén tempranos antes de las ocho que a las ocho arrancamos y hoy Jesucristo nos dio agua pero el día 15 la madre no va a dar sol los esperamos buenas tardes queremos invitarles este sábado tenemos el encuentro mundial de las familias de Santo Domingo el Papa nos ha invitado a que en todas las dióceses se celebre este encuentro previo al encuentro mundial de las familias en Roma que vamos a participar allí en la semana que viene y nosotros de la arquidiócesis de Santo Domingo tendremos ese encuentro con los mismos temas que se van a dar allí en el encuentro mundial de las familias en Roma los vamos a tener en la Universidad Católica Santo Domingo de ocho de la mañana a una de la tarde no los esperamos allí en el auditorio principal de la Universidad Católica Santo Domingo y el 20 de noviembre un paso por mi familia que será en el en el malecón como estamos acostumbrados presencialmente bien antes de la bendición quiero decir que esta celebración de Corpus Christi es también un envío atención las vicarías territoriales atención los sacerdotes diáconos agente de pastoral es un envío a la misión mariana que comienza hoy la misión mariana preparándonos para el 15 de agosto misión mariana el vicario de pastoral nos ha recordado ya eso está organizado que cada vicaría cada parroquia tenga esta misión mariana ya no hay que decirme nada amarante con Jesús y María monseñor nos ha caído agua nos ha caído de todo gracias a Dios pero dice un dicho que es de bien nacidos el ser agradecidos por tanto no podemos dejar este acto sin antes dar la gracia a tantas personas que hicieron posible que este evento se realizara al gobernador del faro a Colón el Cerno Lasco Jiménez a César Iglesias el Ministerio de la Presidencia el Ministerio de Turismo el Banco Central Banco de Reservas al Ayuntamiento de Santo Domingo Este al licenciado en su persona licenciado Manuel Jiménez a Ede Este Bepensa Dominicana Pasteurizadora Rica Crispy Crin la Comunidad Fuente de Divina Misericordia Termopac Industrial a la Armada Dominicana y al resto de los cuerpos castrenses en la persona del General Edi Pérez y el Coronel Arnaud al Ministerio de Obras Públicas a los comedores económicos la DGC la ONSA al Hospital Padre Villini a todos los centros de salud que circundan toda esta área que pusieron todas las unidades médicas a disposición de cada uno de nosotros dar las gracias también a cada una de las comisiones y sobre todo a la Comisión Arquidiocesana a la Comisión Arquidiocesana que preparó todo este evento conjuntamente con los coordinadores territoriales los coordinadores zonales y parroquiales que fueron lo que realmente hicieron este trabajo gracias a cada uno de ellos gracias también a este coro que nos amenizó y nos deleitó con estas canciones en esta actividad gracias y a los medios de comunicación que no se pueden quedar le agradecemos de pie para la bendición le pedimos a los señores obispos que me acompañen y que bendigan a todo este pueblo a toda nuestra y a nuestro país el señor esté como ustedes el señor les bendiga y les guarde haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre pueden ir en paz del señor y y y felicitamos también la promoción san esteban de diácono que cumple su 20 aniversario aplauso para ello gracias de todo corazón a cada uno de ustedes queridos hermanos y hermanas tenemos algunas personas extraviadas por favor David es un niño de 12 años dice que su madre se llama Juana Frías chau 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 chau